Y nos vamos con estas noticias que son difíciles de dar, pues a primeras horas de este día miércoles un suceso conmocionó a la comunidad potosina. Esto por el fallecimiento de un migrante a las afueras del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí. Un lamentable hecho se presentó la madrugada de este miércoles ya que un migrante perdió la vida a las afueras del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí. Las autoridades, al ser alertadas de este suceso, procedieron a coronar la zona para realizar las primeras indagaciones. El migrante, quien viajaba junto con otros compañeros en busca de cruzar hacia Estados Unidos, fue víctima de las bajas temperaturas. Según reportes preliminares de testigos y autoridades, habría fallecido a causa de hipotermia debido al frío y la falta de abrigo adecuado. El equipo de emergencia que llegó al lugar intentó brindar los primeros auxilios, pero desafortunadamente el migrante ya había fallecido. Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial detallando las circunstancias exactas del fallecimiento. Sin embargo, las autoridades pertinentes han iniciado una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades que atribuir. Este trágico evento destaca la difícil situación que enfrentan los migrantes en su travesía por México, especialmente en condiciones climáticas adversas, y ponen en evidencia la necesidad de medidas de apoyo y protección más efectivas para estas personas en su paso por el país. Informo para Noticieros San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.